No solo con los festejos de los 100 años de la Caja Popular de Ahorros, sino también con muchas otras actividades han participado artistas locales, representantes, músicos y demás que han recibido la colaboración de la Caja Popular de Ahorros. Por ese motivo, la Asociación Argentina de Actores entregó una distinción a las autoridades de esta institución. En esta segunda parte de la entrevista vemos la entrega y Luis Gómez Salas, gerente general de la Caja Popular de Ahorros, nos cuenta al respecto quién recibió la distinción en nombre de la institución. La Caja Popular de Ahorros La Caja Popular de Ahorros Bueno, la verdad que como empleado de la Caja es una satisfacción que es parte de la cultura, la gente que hace teatro, que hace televisión, cine en Tucumán, le hago un cariño a la Caja, realmente un agradecimiento por el apoyo, pero aparte la Caja está para eso. Nosotros estamos convencidos, cuando el interventor nos siempre hablamos del tema, y estamos convencidos de que la Caja tiene que ser un soporte importante para la cultura en Tucumán, en todos sus aspectos, digamos, en la actuación, en el teatro, en la pintura, en la escritura, en la edición de libros, en los artistas, los músicos, entonces esto es realmente una satisfacción.